Bienvenidos al Ray Estudios, vamos a empezar directamente con las últimas noticias. Hablaremos de que Donald Trump se alineó con Tulsi Gabbard. Tulsi Gabbard es una ex demócrata congresista representando a Hawái que corrió a la presidencia de los Estados Unidos en el 2019 y 2020, la cual debatió con Kamala Harris y tuvieron un intercambio muy fuerte que presentaremos en este video. Las razones y los detalles de por qué Donald Trump se estará alineando con ella le explicaremos en este video. También hablaremos sobre Rusia y Ucrania y los Estados Unidos y las sanciones. Van dos años y seis meses desde la invasión de Rusia hacia Ucrania y queremos saber cómo va la economía, cómo están afectando las sanciones, porque anteriormente pensábamos que estos se verían los resultados en dos meses, tres meses, un año. No se ven todos todavía, pero a dos años y seis meses podemos ver los principios de cómo va la situación. Un saludo para todos ustedes, bienvenidos, vamos a empezar directamente. En la primera parte de este video, vamos a empezar con Rusia, los Estados Unidos, Ucrania y las sanciones. Desde que Putin inició su invasión en contra de Ucrania, lo primero fue una serie de sanciones que impusieron los Estados Unidos y la Unión Europea, todo Occidente en contra de Rusia. Las sanciones incluyeron congelar los activos en dólares de Rusia de su banco central en el extranjero para prohibir sus transacciones en el extranjero y hacer su proceso más difícil. Rusia también fue excluido del sistema financiero SWIFT. En el sistema financiero SWIFT, si no estás, los bancos no pueden realizar transacciones eficaces y rápidas. Este es un sistema para que los bancos internacionalmente puedan hacer transacciones. Es como un sell, como un cash-up entre bancos, pero hablando de millones, de millones, de cientos de millones y de millones de dólares. Es importante, a Rusia lo retiraron. Pero Rusia no cayó con esto porque Rusia estaba pensando en su momento que esto iba a pasar como parte de las sanciones. Buscaron alternativas, buscaron otras monedas, otras formas de pagos y alianzas con otros países para subsistir. Pero todo esto representa un dolor de cabeza y muchas dificultades para las empresas de Rusia que hacen negocios con el extranjero, que no pueden recibir estos pagos ni hacer estos pagos rápidamente. Now, Rusia siguió haciendo más negocios con China, con la India, vendiendo energía, vendiendo petróleo, vendiendo gas natural, usando el yuan, usando el rublo. También Rusia le ha vendido todo este tiempo petróleo a Europa, que lo necesita. Europa no se puede dar el lujo en un invierno de no tener las casas calientes. El dinero da muchas vueltas, el petróleo, el gas natural, tiene que ir por otros lugares, pero llega como quiera y Rusia recibe este dinero. Hasta el gasoducto los destruyeron. Recuerden lo del gasoducto, que ahora hay más información sobre esto. Eso va para otro video. Now, las sanciones, por mucho tiempo, no estaban como funcionando bien. Incluso en este canal yo había dicho, wow, Estados Unidos sacó su arma del dólar y de las sanciones, dio, disparó, y Putin hizo así. Esquivó y la economía normal en Rusia, el GDP, su Producto Interno Bruto, normal creciendo. El rublo bajaba, subía, pero por lo normal se mantenía estable. Pero ahora a dos años y medio de la guerra, hay circunstancias que están cambiando. Hay nuevas situaciones que debemos de reportar aquí. Porque yo era uno de los primeros que decía, esas sanciones no funcionan. ¿Qué pasó aquí? Pero yo mismo me digo, esas sanciones no son para un año, seis meses. Es a largo plazo, es para mucho tiempo. Por eso yo digo, ahora viendo todo y analizando, esto va para largo. Esto no va a parar ahora. Ahora, lo nuevo que Estados Unidos ha hecho es, que callados sin hablar mucho han reforzado más las sanciones. Han visto, oh, que le ha funcionado a Rusia, le ha funcionado esto, le ha funcionado aquí. No, no, no. Vamos ahora a meter más presión para hacerlos más difícil con China. Now, sucede que hay un problema entre Rusia y China, que están haciendo transacciones en yuanes y en rublos. Estas transacciones ahora, como lo pueden utilizar el dólar y han impuesto más sanciones específicas. Las transacciones con los bancos están tardando meses. Rusia hace negocios con China, con bancos grandes y con bancos pequeños. Estos bancos quieren el dinero ya con el SWIFT. Ese dinero llega rápido, de una vez, un CEL, un CASHAP. Pero ahora, tardan meses. Entonces, es incómodo para un negocio que es un banco, que se deba de recibir un dinero ahora, hoy o esta semana, y que tarde meses para llegar. Eso está causando muchos problemas. Y si usted conoce y algún día ha ido a una tienda de un chino, usted sabe que usted no le puede deber a un chino ni 25 centavos ni 50 centavos. Que te dice, no, no go, no go. Así están los chinos. Ahora, no, quiero decir algo. No es como que hay un problema entre los países, Rusia y China, ¿no? Xi Jinping y Putin, hermanos y aliados. Pero hay mucho comercio de por medio. Hay muchas empresas de por medio. Hay personas siendo afejadas que ponen presión. Y estos bancos chinos están diciendo, no queremos recibir esos rublos porque nos está causando problemas. Y estamos perdiendo nosotros. Miren este reporte. En la actualidad, el 98% de los bancos chinos, incluso los pequeños regionales, se niegan a aceptar transferencias de pagos chinos directos desde Rusia, dijo Alexei Rusomovsky, director comercial de la empresa de pagos Empire Russ. Estos problemas parecen haberse intensificado en las últimas tres semanas, ya que las empresas financieras chinas más pequeñas todavía estaban procesando pagos rusos en mayo y junio. El mes pasado, el periódico ruso Commerzant informó que aproximadamente el 80% de las transacciones bancarias realizadas en yuanes chinos estaban rebotando sin explicación después de haber estado estancadas durante semanas mientras los bancos decidían si podían realizar transacciones. No es un gran problema ahora mismo, pero empieza a ser un problema para la cadena de suministros de Rusia, sus importaciones, lo que debe de recibir, que debe de pagar. Estos productos deben de fluir, todo sigue normal, la cadena de suministro no puede parar. ¿Qué pasa con Putin? Putin debe de mantener su economía normal y estable. Putin debe de tener la inflación chequeada bien. Putin no puede permitir una crisis y mucho menos una escasez, porque se le revoltea el pueblo en gran manera. Hay protestas de vez en cuando, sin problemas, pero pueden ser contenidas porque el pueblo no se está viendo 100% afectado, solo un poquito. Estos pueden ser los principios. Y una de las ventajas que tiene Rusia es que es un país que produce mucho y puede ser muy sustentable, más que otros países. Esa es una ventaja para Rusia, porque ellos saben que se iban a meter en un problema y Putin había estabilizado su economía como vamos a aguantar. Seamos fuertes. Pero ningún país del mundo es 100% autosustentable. Todos los países necesitan algo de otro país y se necesitan hacer las transacciones. Incluso los Estados Unidos no los dejan conseguir tecnología de chips, semiconductores, se las ponen muy difíciles. Aún así, Rusia los consigue, pero no tan fácil como quisieran o como era antes. Ahora, desde enero del 2024, los Estados Unidos han impuesto sanciones a todas las organizaciones internacionales en el mundo que han ayudado a Rusia de manera directa o indirectamente. Alexei Poroshin, director general de la empresa de inversión y consultoría First Group, dijo a Investia, que es un periódico, que algunas instituciones financieras en China incluso estaban empezando a rechazar pagos en rublos. Todavía el sol de hoy, Rusia puede hacer transacciones con China en yuanes porque Rusia tiene bancos rusos dentro del territorio de China y hacen hasta una ganancia, un 5% de ganancia realizando transacciones. Pero esto no le está favoreciendo tanto al sector bancario en China y no se sabe qué tanto puede seguir favoreciéndole al sector bancario de Rusia. Hay mucha dificultad para hacer la conversión de dinero. Se está hablando de usar criptomonedas, se están usando otros métodos de pagos. El BRICS está ahí, el BRICS está vigente. Todavía estamos en la carrera, pero no es tan efectivo. El dólar sigue fuerte en el mundo y estas sanciones a largo plazo están teniendo un peso en la economía de Rusia. Todo esto será a largo plazo. Todo esto ya sabemos hoy en día que no lo sabemos en un solo día y en dos días. Esta noticia yo tengo que revisarla el año próximo, 12 meses de ahora en adelante. ¿Recuerdan cuando yo dije los principios de dolores? Se puede decir, oh, no funcionaron. Rusia sacó de abajo, tuvo otra alternativa, utilizó el BRICS y perfecto. O puede ser diferente a la historia. Se afectó la cadena de suministros, China no afectó los pagos, India no aceptó los pagos, causó problemas. Todo eso puede pasar. Debemos de verlo todo al mismo tiempo, mi gente del Ray Estudios. Y ahora podemos ver que este fue el plan de los Estados Unidos todo el tiempo, a largo plazo. Por eso yo veía a los senadores diciendo, tranquilos, que no estamos gastando nada. Hablan de que gastamos mucho. Pero el peso para Rusia será peor a largo plazo. Y aún así, los funcionarios de Rusia han dicho que están preparados para aguantar décadas de sanciones de los Estados Unidos. Décadas. Eso significa que ellos saben que esto es a largo plazo. Todo el mundo sabe que esto es a largo plazo. Cuando dicen décadas, no dos años, tres años, cinco años, de diez años, décadas, veinte años, que pueden venir las sanciones. Independientemente de que pase en el conflicto de Rusia y Ucrania. ¿Qué crees tú que puede pasar con la economía de Rusia? ¿Será afectada gravemente por las sanciones de los Estados Unidos y Occidente? ¿O van a sobrepasar y superar todas estas sanciones porque el mundo está cambiando y todo es posible? Déjame saber tus pensamientos y tus análisis en los comentarios. Quiero hablar sobre la incursión de Ucrania dentro del territorio de Rusia que hemos reportado aquí. Necesitamos más tiempo. ¿Saben por qué? Porque ambos lados están con una guerra de información. Desde Ucrania dice, vamos bien, tomamos el territorio, seguimos sin parar. Y la noticia en los Estados Unidos también diciendo esto. Grandes daños para Rusia. Pero desde Rusia reportan, señores, ¿pero cómo que van bien? ¿Ustedes perdieron 15 mil soldados en una semana y siguen perdiendo? Las muertes no han parado de sus soldados ni tienen para pelear. Así que estaremos revisando y mirando toda esta información porque recuerden que no es solo la guerra de bombas, sino de influencias, información, noticias y palabras. Ahora vamos a hablar sobre Donald Trump, Tulsi Gabbard, Kamala Harris también. Donald Trump se está alineando con Tulsi Gabbard, la ex congresista demócrata que representó a Hawái, que también tuvo una candidatura a la presidencia de los Estados Unidos en el 2019 y perdió en las primarias. Ella ya no es demócrata. Ella se salió del partido demócrata, aunque fue representante. Ella no ha dicho que es republicana, pero se alinea con los ideales conservadores. Miren un poco del intercambio de Tulsi Gabbard y Kamala Harris en el 2019, uno de los debates. Miren aquí. Now, Senator Harris says she's proud of her record as a prosecutor and that she'll be a prosecutor president, but I'm deeply concerned about this record. There are too many examples to cite, but she put over 1,500 people in jail for marijuana violations and then laughed about it when she was asked if she ever smoked marijuana. She blocked evidence. She blocked evidence that would have freed an innocent man from death row until the courts forced her to do so. She kept people in prison beyond their sentences to use them as cheap labor for the state of California. And she fought to keep cash bail system in place that impacts poor people in the worst kind of way. Entonces con esto dicen, ah, por eso, esa es la razón que Donald Trump la quiere a ella en su equipo, para asesoría. ¿Cómo debatir a Kamala Harris? El portavoz de Donald Trump dijo hoy que Donald Trump ha demostrado ser uno de los mejores debatientes en la historia de los Estados Unidos. Y si no, fíjense, el último golpe de gracia que le dio Joe Biden y los demás debates que tuvo en las primarias que empezaron en el 2015 y 2016. Pero el portavoz de Donald Trump dice que, aunque Donald Trump no es un candidato tradicional y no necesita entrenamiento tradicional como político normal para los debates, él sí se estará reuniendo con asesores políticos respetados y comunicadores eficaces como Tulsi Gabbard, que dominó con éxito a Kamala Harris en el 2019, que ese junto sí va. Y todos sabemos que este debate será diferente. No es lo mismo el debate con Joe Biden, que todos nos esperábamos por donde iba. Este debate con Kamala Harris puede ser diferente, puede ser impredecible. Así que queremos ver cómo será y qué pasará. Esto también me recuerda los debates con Hillary Clinton y Donald Trump, porque digan lo que digan de Hillary Clinton, ella podía debatir, ella es elocuente. Y Hillary Clinton le fue bien en los debates, aunque ganó el voto popular, pero perdió las elecciones. Así que el 10 de septiembre estaremos muy pendientes en este debate presidencial de Kamala Harris y de Donald Trump. Y después también veremos en octubre el debate de los candidatos a la vicepresidencia, el gobernador de Minnesota, que se llama Tim Walsh, y también el senador J.D. Benz, que fue elegido por Donald Trump. ¿Qué opinas tú sobre el debate entre Donald Trump y Kamala Harris? ¿Va Kamala Harris a dominar a Donald Trump en ese debate? ¿O Donald Trump dominará a Kamala Harris en ese debate? Déjame saber tus pensamientos y tus análisis en los comentarios. Este es El Rey Estudios. Feliz viernes, feliz sábado y feliz domingo. Yo me pasaré con Dios el fin de semana con mi hija. Así que espero que ustedes también pasen un buen fin de semana con amigos y familiares y que la pasen bien de lo mejor. ¿Qué tú opinas sobre todo esto? Este es El Rey Estudios.